Es palabra del Señor En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y como habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice Paz a vosotros Llenos de miedo por la sorpresa creían ver un fantasma Él les dijo ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Señor, mirad mis manos y mis pies Soy yo en persona Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo Y dicho esto, les mostró las manos y los pies Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos Les dijo ¿Tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado Él lo tomó y comió delante de ellos Y les dijo Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros Que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras Y añadió Así estaba escrito El Mesías padecerá Resucitará de entre los muertos al tercer día Y en su nombre Se predicará la conversión Y el perdón de los pecados A todos los pueblos Comenzando por Jerusalén Vosotros sois testigos de esto Es palabra del Señor